Aplausos para recibir nuevamente en Viva Lunes a Jorge Espinita Pedreros. Bienvenido. Espinita, bienvenido a tu programa. Buenas, Marito. El Rey de Reyes. ¿Cómo está usted? Chupameña, como siempre. ¿Qué hacen acá sacando la vuelta día lunes? ¿Recuerda estar trabajando para vuestra jefe? ¡Ay, me vino mi chica! Qué peinado está pobrecito. No, no, es que esta peluca es una historia. Pero... ¿Y se la sacó? Está bien para mí. ¡Oh! Póntela, póntela. Póntela, póntela. No, porque si estamos con Espina, pues no es con Jorge. Ah, ya, ya. ¿Y cuál es el nombre de Pila? ¿Ah? Porque siempre ha sido espinita nomás. Yo llamo Evadisto Espino Espina. Pero casi me quedé sin nombre, Álvaro. ¿Por qué? Cuando el otro canal me lo querían quitar, ¿se recuerda? ¡No, no! Y no es chica. Y no es chica. ¿Verdad? Imagínense si hubieran ganado el pleito y me hubieran quedado sin nombre. Yo hubiera sido un NN. Hubiera andado de psicólogo en psicólogo buscando mi verdadera identidad. Y yo, no, no puedo ser. Imagínense que al pasar por la calle me van a llamar diciendo... Y yo no quiero hacer un simple psst en la vida. Imagínense que quiero presentar el candidato a... ¡Vote, voy! ¡Vote por el psst! 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 ¡Ven a sentarse con nosotros! ¡Vamos a conversar con usted! ¿Cómo no? Por favor, Sebastián Espina. Un aplauso para... ¡Evatito Espina! ¡Evatito Espina! ¡Evatito Espina! Bueno, niños. Ya. Sigamos. A todos los que están acá en el estudio y a todos los que están en la casa, preparen gritos, suspiros. Eso. Cómanse los dientes. Cómanse los dientes. Cómanse las manos. Eso, ahí. Tírenlo todo a la chuña, qué sé yo, porque voy a presentar a la pareja protagónica de la nueva teleserie de nuestro canal, de Adrenalina. ¡Chicas! Primero van las mujeres. Para todos nosotros, Alvarito Arreglate la corbata. Los ositos. Los ositos. Prepara el oso. Y todo porque vamos a presentar a quien es la protagonista. Francisca Merino y al galán, Luciano Cruzcoque. ¡Adiós! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenida! ¡Qué look viejo de galán! ¡De galán serio! ¡Sí! ¡Es que ahora estoy como de hombre mayor! ¡Entonces! ¡El es siempre mayor! ¿Sí? ¿Y a ti te gustan los viejos? ¡No digo yo! ¡Porque! ¡Está en contravento los viejos! No, este gallo tiene como 28 años, entonces tiene que andar un poco más. ¿Y tú? ¿Y tú cuánto? ¿Menos de 28? Yo 26. Francisquita, ¿está lista para el debut? ¿No hay nervios? ¿Se espera bien la cosa? ¡A momentos! ¡A momentos! ¿Sí? ¡A momentos! ¡A momentos me dan nervios! ¡A momentos me relajo! ¡A momentos! ¡Sube y baja la adrenalina! ¡Sube y baja! ¡Muchanita que esa barba es para los 28, para los 30! Esta barba es que yo tenía el personaje con un pelito corto así sin barba. Ya. Y llegué para arriba y dijeron que me parecía papelucho así que tuve que poner el barba para echar un poco más de edad. Y ahora que es como papelucho con barba. Francisquita, ¿te gustan los galanes con barba? No mucho, pero... Luciano sí, Luciano sí. ¿Pero te picó algo? ¿No te vino alergita ni una cosa? No, no, no. Porque en la teleserie ustedes como que quedan, como que... Sí. Se aman, vamos a decirlo así. ¿Cómo te llamas tú, Luciano, en la teleserie? Andrés Betancourt. ¿Andrés Betancourt? ¿Cómo el presidente? Katy Vinter. Katy Vinter. ¿Qué quiere decir? Muchas P. Muchas preguntas más una vez que estemos...